Bueno, el diario empezó con el día a día del encierro. Realmente esto no estaba programado, ni mucho menos, sino fruto del hastío, de la inquietud de estar encerrado. Hacía lo que me salía de la imaginación en ese momento. Luego ya los personajes fueron cogiendo identidad propia, fueron cogiendo su propio estilo, digamos. Transmitir, al final, se convirtió en un diario del día a día. A veces había días, pero tenía programados de la noche anterior, ya tenía en mente lo que iba a dibujar el día siguiente y a veces simplemente ojeaba los diarios digitales por la mañana, las noticias y tal, y ya con eso ya tenía una inspiración para el siguiente libro. Porque claro, vivimos el día del padre, el día de la madre, cumpleaños familiares, vivimos un montón de situaciones. Son 80 días de encierro que se dice pronto, pero en 80 días, aunque estés dentro de cuatro paredes, se viven un montón de cosas. Porque entonces yo por demanda popular, la gente demandaba más dibujos. Mi objetivo era llegar a los 40 de las ilustraciones y al final acabé con 80 porque me lo pedíamos. Y después acordándote de los tuyos, de muchas tradiciones que hemos vivido, de la vida de cada uno, ¿no? De temas que le inspiran a, en este caso a mí, que es mi vida, y la que un poco reflejaba y la que mucha gente se veía reflejada por lo que veo. Bueno, esta es una de las imágenes que yo considero más representativas del momento, como comentaba, y no es que la prefiera respecto a otras, ¿no? Yo los quiero todos iguales, como criaturas que son mías, ¿no? Pero que representa bastante el momento, el encierro, los días marcados en la pared, el típico preso, ¿no? Y con la bola enganchada al pie para que no huye, y la bola es una condena que no, que es sospechosa ya también porque no sabemos todavía a día de hoy de qué va esto, un poco. Y bueno, lo que sí es de destacar que en todos los cuadros, casi todos, aparece el sol de alguna manera, de fondo, y el sol simboliza para mí un poco la esperanza, ¿no? La vida sigue, entonces el sol sigue brillando. La vida sigue, entonces el sol sigue brillando. La vida sigue, entonces el sol sigue brillando.